Música Bueno, hoy nos toca ser viajeros Estamos en el sitio este que hemos venido hoy O sea, en... ¿Cómo era el...? No sé... Pues bueno... Vamos... Estamos en la primera... La primera... La primera... ¿Cómo decimos esto? Perdón El primer vídeo de... De Viajeros De Viajeros Que va a ser la nueva sección Pues que vamos a ir yendo a sitios Y... Piso que esa sección la vamos a llamar Viajeros Y hoy nos vamos hasta... Los cañones de... De Punta Luzer Que hay una línea de cuatro cañones ¿Qué más? Bunkers Bunkers Puestos de ametralladoras Sí Vamos a investigar un poquillo toda la zona Y... Yo no he estado No, no he estado Una vez pocas veces Y voy a mirar a ver... ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran en la zona ¿No? ¿Cómo se encuentran? Lógotras Te arras, puso mi camina? U.X ¿Pu... ¿Lógotras? ¿Cómo se encuentran? ¿No? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿No? 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 Gracias por ver el video 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 Pone no pasar Da un poco de cosa Da un poco de... ¿Sabes? Lerón, tú delante ¿Para qué pongo cosas? Hace frío Hace frío aquí Y aquí digamos que tendrán los bunkers por aquí A ver, pero aquí solo No sé si se vea Se ve poquito Muy poquito Uuuh Que me mato Vamos, digamos que ahora Que por aquí Una salida Aquí... Esto tiene que ir a poder también, ¿no? Una salida y... Ah, no, esto va para afuera Esto va para la calle, me parece Esto va para afuera, ¿no? Eh... Que sé Y luego arriba están los cañones, me parece Sí, he visto uno ya Pasando por ahí Sí Todo muy, muy misterioso Ah, ya está Eko Y el tío ese no sé qué hacía Sí Iba un tío Que... Lo podéis creer o no Pero nosotros veníamos del... Del cuartel pa' que pa' los torres Y iba un tío por el camino ladrando ¿Ya? Ladrando Mira, estos eran los pocillos esos Iba el tío, iba el tío No sé No sé Porque salir pa' dentro es complicado Ah, Dios Y cañón de frente Toma, cañón Hostia, tú Qué bichoque Pedazo de pepino, eh Sí, sí Y como de estos hay otros cuatro más O sea, tres Con este cuatro O vamos, eso ponía en... En internet Pues... Como veis ahí está el cañoncete Cañoncete, cañoncete, cañoncete Esto seguramente lo tenía aquí para los barcos y todo el rollo Y... Y ahora no sé O sea, hemos venido Nos hemos metido por el cuartel este Que dicen que es el cuartel Luego... Nos hemos metido por unas escaleras Nos hemos metido a los túneles Nos hemos encontrado a un tío ladrando A una tropa de señores con linternas Y hemos salido por aquí Y hemos visto el cañon este El señor ladrando fue un poco Lo teníamos que haber grabado No sé que ha venido eso Guau, 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 guau Nos hay... Guau, guau, guau Y además que se aleja Ya hacía un rato que no lo veíamos Y se lo oía ladrar al tío No sé Le habrá dado un tic de besos Nada, vamos a dar una... Un rodeo así por aquí A ver que... Que se cuece ahí Porque hay muy buenas vistas, la verdad No sé Y a ver que se cuecen por ahí Y podemos ir allí también, ¿no? No, no, no hace falta Es que Juan... No quiere, no quiere Ir hasta ahí Ahí... Y ahí no pasa nada, ¿no? No, pero yo qué sé Está vallado y todo ¿Cómo hay que andar? ¿No quieres andar? Bueno, pues nos vamos A ver Suscríbete Let's go ganar Bueno, pues como habéis visto hemos estado haciendo ahí un poco el bobo, ¿eh? Hemos hecho el bobo, ¿sí? ¡Idiota! Venga, vale, sí, hemos hecho un poco el idiota, oye. Pero era para que os hagáis una idea de cómo era lo de la ametralladora. Bueno, la verdad, el sitio está bastante guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Da bastante juego para hacer el bobo, la verdad. Bueno, pues... Bueno, chicos. Hasta aquí la visitilla esta. Sí. La verdad que está muy bien que pueda venir, pues... Que venga. Que se pase por aquí. Que unos sitios, la verdad, que muy guapos para sentarte a comer, tranquilito, y está muy bien la verdad. ¿Para pasar el día bien? Lo sé, un día que haga, bueno. Está muy bien para pasar el día de un día como hoy. ¡Qué maravilla! Así que eso, primer... Este de... No sé cómo llamarlo. Primer viaje de los viajeros. Primer viajecillo. Primer este de los viajeros, pues hecho, ¿eh? Así que seguiremos colgando en esta sección vídeos. Que vayamos al sitio. Este ha sido un poco un provisado, el sitio este, y a ver. Hacemos un viaje de los hoy, pues sal, nos hemos venido aquí. Sí, está un poco un provisado, pero bueno. Y está bastante bien el sitio. Y eso, y eso que... Después seguiremos y ya te activas más sitios y grabaríamos como viajeros. Claro, claro. A seguir grabando. Que ahora nos toca acabar los dos vídeos esos. Ahora nos toca los primeros llegar abajo. Que queda, otra vez el camino de vuelto. ¡Hala!